Tiquitito, tiquitito, tiquitito. Juego de palabras, tienes 15 segundos y la palabra es papá. Papá. Mamá. Mamá. Alegría. Alegría. Tiquitito. Oh, oh, oh. Vamos, gracias, vámonos. Mira, me anda dejando... Marcela, agárralo, hombre. Bueno, pues es tu hijo, cuídalo. Es que, apuntar allá. Ahí va. Frente. Le vas a tocar la frente y le vas a oler la frente. El Big Baby se quiere ir con chabana de aquel lado. Espérate, estamos acá, papá. Oye, está frentona. Ahora huéle la frente. Muy bien. ¿Qué te parece? Tersa. Está muy tersa. Muy tersa la frente. Sí. No tiene ni una ruga. Me gusta. La sentiste, la sentiste bien. La sentí muy bien, muy suave. No tiene acné. Es importante. ¿Qué es acné? Barritos, espinillos, imperfecciones. Todo, papá. No se busca de la locura, ¿verdad? Le damos otro ruleta. Siento que se está poniendo nerviosa y cuando se ponen nerviosas, si puede hacer un close, empiezan a salir manchitas de colores. Eso es por los nervios, ¿no? No, nunca lo había notado. Es como, sí, así pasa, a lo mejor es el collar. Es el nervio, es el nervio. Sí. Ok. ¿Ya otro? Otro, dale otro. Espera a que aparezca la ruleta. Las tibras. Ahora sí. Cabello. La mano al cabello. Es peluca, ¿eh? Es su cabello natural, aunque parezca peluca. Puedes usar la otra mano, ¿eh? Eh, eh, con amor, con amor, tranquilo, con amor. Ay, te pusiste acondicionador hoy. Me pusieron hairspray. Ay, ay. Ahora huélelo. ¿Puedo huélelo? Sí. Pues ya estás ahí. Mmm, huele muy rico. ya que huele agua 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 no me encanta la fiesta pero perfecto le va a tocar el codo y le va a oler el codo los todos son importantes para que sepan todas las chicas los cosas son bien importantes porque hay algunas mujeres que son muy bellas pero tiene el cono el que el conejo es está un poco seco pero porque no pero está bonito son importantes con qué se puede solucionar eso para la gente que la belleza con quién se puede solucionar mira yo le voy a recomendar una receta que es magnesia hidratada más peróxido de 20 volúmenes en crema lo mezcló perfectamente estamos hablando de un procedimiento casero diariamente son ingredientes que todo mundo tiene una papa partida fresca con liquid paper liquid paper no batallas una piedra con esa receta limoncito y sal mira y listo blanqueado durante toda la noche con boleador de zapatos también un boleador blanco existen los boladores o los que nada más dan brillo una lija de carpintero porque no se vea mejor tallarle todo tanto remedio ya me confundieron será algo fácil quiero comentar algo adelante me gustaría conocerla tener una cita ahorita te la presento cenar y ser tu rey cuando se quite la cabeza y ser tu rey siendo milinares tiene que ser hermosa big big quiere ser su rey tres veces te interesaría como claro pues por eso estoy aquí qué es lo que más te gusta de su nariz la nariz perfil italiano no papá manejamos el perfil italiano su nariz tiene una muy bonita nariz muchísimas gracias ya puedes pasar a tu lugar